JAKER Ven a conocer a Pigly, sus travesuras increíbles son En Irlanda vive Pigly, la tierra de su corazón Pigly, eternidad, animoli, no se pierde la diversión En Tara o en Ralu, las aventuras son un millón La emoción llegó, o si, no hay que detenerse a pensar La diversión ya está aquí JAKER Pigly a disfrutar, ya sus ojos veo brillar De seguro tiene un nuevo plan, no se van a equivocar Pigly no es un héroe, ya lo verán Pigly, eternidad, animoli, no se pierde la diversión En Tara o en Ralu, las aventuras son un millón JAKER Temprano a dormir, para temprano despertar Y la emoción así vivir JAKER PIGLY va a comenzar JAKER Las aventuras de Pigly Wings